Y hablando de animales en Brahma, veamos programas Mayameros. Programas Mayameros. En Doce Corazones no todo es perreo y baile en tubo. Aunque no lo crean, estas muchachas también tienen lo que viene siendo los sueños con el Príncipe Azul. ¡Aplausos! Bueno, al parecer no había Príncipe Azul, así que se tuvieron que conformar con el plebeyo café. Caso Cerrado es el programa en el que la doctora Polo hace un análisis muy profundo de casos escandalosos y así resolverlos. Que el amor de una madre por su hijo no tenga límites suena hermoso hasta que no lo es. Mamá, necesito hablar contigo, fíjate que tengo estas dudas del sexo. Entonces yo me atreví en buscar un libro, primero me documenté. Y vi que no es malo el sexo, que ellos se masturben, no es nada malo, es cultural. A ellos les enseñan en la escuela. Y entonces yo platiqué con mi hijo y como no entendían bien, yo la primera vez sí les ayudé a que se masturbaran. Al mayor. La primera vez. Eduardo, ¿estás bien? ¿Quieres que te eche una mano? No sé, ¿quieres que le llame a tu mamá para que venga por ti? Por favor, estas cosas no te las enseña tu mamá, te las enseña tu tío. Bueno ya, veamos el clip de la semana. Clip de la semana. La patrona. La patrona no solo es la manera en la que Alex Caffey prefiere ser llamado por las muchachas de su casa. También es una telenovela que nos tiene más que enganchados. Gabriela Suárez y Alejandro Beltrán se quedaron atrapados en una mina. Él es el jefe millonario y ella es una pobre empleaducha. Cuando estaban a punto de morir asfixiados, llegaron a rescatarlos y lo primero que hicieron fue pasarles unas botellitas de agua. ¿Quieres? Ten, ¿aquí hay más? ¿Necesitas más agua, chule? Yo aquí traigo. Si quieres saco la manguera. Muchas gracias. Eso fue todo el día de hoy aquí en La Sopa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Y mientras tanto, aprovechamos para mandarle un saludo a todas las mujeres que no desperdician ni una gota de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!